Hola amigos, hoy vamos a actualizar el launcher del sistema para que vaya así, súper hiper duper fluido. ¿Quieres saber cómo actualizarlo y cómo descargar esta actualización? Pues no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con un teléfono de Xiaomi y vamos a actualizar el launcher del sistema, ya que el launcher del sistema que yo tengo aquí en mi teléfono está bastante desactualizado. Vamos a ver en qué versión me encuentro yo, vamos a la opción donde dice aplicaciones, vamos a administrar aplicaciones y ahora vamos a buscar el launcher en la L. Aquí se encuentra el launcher del sistema, ingreso y miren la versión en la que yo estoy. Estoy en la versión 4.25.1. Vamos a prender estos tres primeros dígitos, solamente 4.25.1. Y ahora lo vamos a actualizar, ya que esta actualización trae muchas mejoras para el launcher, sobre todo en fluidez, ya que la versión que yo tengo está un poquito desactualizada. Así que vamos a descargarlo rápidamente, para eso les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Y vamos a descargarlo juntamente conmigo. Solamente van a ingresar al link y le van a dar allí. Les va a aparecer algo así como esto. Como ustedes pueden ver, launcher 4.380 Fersabala. Vamos a la opción donde dice descargar archivo, aquí Download Fight. Esperamos 10 segundos y le damos aquí en descargar. Por lo general nos va a aparecer una página más, solamente la hacemos hacia atrás. Y nuevamente vamos a descargarlo. Aquí donde dice Start Download, solamente hago Tab y automáticamente empieza la descarga. Vamos a ver, el archivo es solamente de 31 MB. Interrumpo rápidamente este video para decirte que en Instagram estoy subiendo Reels diarios con trucos que estoy seguro que te van a interesar muchísimo. Así que no olvides de seguirme en Instagram. Aquí en la descripción del video te dejo el Instagram para que vayas directamente a seguirme. Así que en un chasquido ya está lista la descarga y le vamos a instalar directamente desde aquí. Si le sale esto le damos en instalador de paquete. Y en el caso mío me aparece Actualizar. Quizás a ustedes les va a parecer no compatible. Si ese es el caso, cuando ingresamos en aplicaciones vamos a desinstalar las actualizaciones y lo vamos a hacer nuevamente. En el caso mío si me permite actualizar, le voy a hacer Tab aquí donde dice Actualizar e inicia rápidamente. Se instaló la app y finalmente Tab en Abrir. Listo. Ya está. Ya actualizado. Salgo de aquí. La primera vez va a demorar un poquito. Me reinicia un poco como ustedes pueden ver la pantalla inicial. Solamente lo voy a regresar a donde estaba. Y ya está. Vamos a ver qué tan fluido me va ahora el launcher del sistema. Como ustedes pueden ver está yendo bastante bien, bastante fluido. Una de las cosas que también nos ayuda es por ejemplo cuando vamos aquí a Configuración y vamos a donde dice Pantalla de Inicio. Aquí nosotros podemos encontrar esta opción en Pantalla de Inicio. Tres opciones. El clásico que deslizamos de un lado hacia otro para ver todas las aplicaciones. También tenemos el concajón de aplicaciones deslizando hacia arriba. Y para aquellas personas que no dominan muy bien el teléfono tenemos también el modo Lite con las aplicaciones más necesarias para que puedan utilizar este teléfono. Entonces estas opciones nos aparecen con este nuevo launcher del sistema. En caso ustedes no sepan que ya viene con estas nuevas opciones. Y como pueden ver está yendo bastante bien esta nueva actualización. Y si tú quieres descargarlo ya sabes aquí en el link de descargar. Y si te gustó este video ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba. Suscríbete en el botoncito de por aquí abajo o por aquí al costado. Comparte este video con quien lo necesita. Y si tú no me conoces yo soy Fersabala. Nos vemos la próxima. Bye bye.